La buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Recuerda entrar a mi página de YouTube, a mi canal YouTube, y darle like, darle me gusta, activar esa campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y cada día puedas aprender más de la curandera luz. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y vamos a hablar acerca de la aromaterapia. La aromaterapia es un sistema maravilloso donde acudimos al más grande laboratorio que es la naturaleza y que fue creada por Dios para el beneficio del hombre. Así es que en la aromaterapia utilizamos plantas, flores, raíces, cortezas y estas esencias maravillosas nos ayudan a avivar nuestra parte psíquica espiritual, nos ayudan a quitar dolores físicos de nuestro cuerpo, pero también nos ayudan a energizar el ambiente para alejar fuerzas de negatividad, daños, envidias, hechizos y fuerzas negativas que quieran llegar a tu entorno, a tu vida, a tu casa, a tu familia o a tus hijos. El tema de hoy es muy importante. Muchas personas se han sentido enfermas con estrés y preocupación. ¿Qué puede hacer esta persona que se siente estresada, con preocupaciones y que siente peso en la espalda, cansancio en esta parte del cuello o dolores de cabeza, aburriciones y desesperos? Se va a conseguir la esencia de jazmín. La vamos a utilizar con un poco de alcohol o con nuestra loción que usamos en nuestro cuerpo y vamos a empezar a hacer masaje en el cuello. Esto nos va a ayudar a quitar el cansancio, el estrés y vamos a sobar nuestras manos para energizar. De esta manera atraemos prosperidad, anulamos toda energía negativa y vamos a quitar ese cansancio que tenemos por envidias, estrés o preocupaciones. La esencia de jazmín es maravillosa. Cuando tenemos dificultades en nuestra relación de pareja, falta de amor, falta de pasión, cuando hablo de la pasión es el deseo o el apetito sexual, falta de interés por esa pareja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir el aceite de rosas o la aromaterapia de rosas. Aparte de que la podemos utilizar en un pebetero, la podemos utilizar en un pebetero, quemarla, podemos utilizarla en nuestro cuerpo para activar nuestras chácaras y para activarnos físicamente. ¿Cómo la utilizamos? Vamos a mezclar la esencia, la aromaterapia de rosas con aceite corporal. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a empezar a masajear hacia abajo, por ejemplo, en la parte de nuestras manos, porque con las manos tocamos, palpamos, sentimos, acariciamos. Entonces, es una forma de descargar las energías negativas y avivar la pasión. Entonces, empezamos a sobar este aceitito con la esencia de rosas en nuestras manos de esta manera, hacia afuera, para desactivar toda energía negativa. Y luego, en nuestro tronco y en nuestra parte íntima, empezamos hacia abajo a frotar este aceitito con la esencia de rosas para activarnos bioenergéticamente y activar la pasión y activar el amor. Es maravillosa la aromaterapia porque nos sirve físicamente y psicológicamente a salir adelante y neutralizamos toda fuerza de negatividad en el ambiente. Entonces, nuestra aura vital del cuerpo se va alimentando con estas esencias. Para las personas que de pronto están siendo víctimas de mal de ojo, de un daño maléfico, una enfermedad maléfica, una enfermedad puesta, están siendo víctimas o atacados por la brujería, la hechicería o la maldad, utilizaremos alcohol con aromaterapia de bergamota. Es maravillosa. ¿Qué vamos a hacer con este alcohol? Vamos a hacer unas crucecitas en el área de nuestra casa o del negocio y vamos a encender las crucecitas de alcohol para quemar toda brujería, todo mal de ojo y toda energía negativa que quiera entrar o que esté entrando a nuestra casa, a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Después de hacer la práctica de la ritualización de las cruces de alcohol y quemarlas, empezamos a utilizar esta esencia en nuestras manos, pero las vamos a utilizar en nuestro puño en forma de cruz. ¿Cierto? Después de que la utilizamos en forma de cruz, vamos a frotar de esta manera porque necesitamos avivar, atraer, bloquear toda energía negativa que esté en nuestro entorno y en nuestro cuerpo y activarnos físicamente, psicológicamente, espiritualmente y áubricamente nuestro cuerpo con las energías positivas, la chispa de la vida para salir adelante. Cuando hablamos de estas aromaterapias, no tocamos un tema nuevo, por el contrario, estamos retornando a la antigua ciencia que curó, dio vida y vigor a nuestros antepasados y hoy en día tantas personas que aún seguimos creyendo en las medicinas naturales, en las medicinas alternativas. Alguien nos preguntaba qué podemos hacer con la aromaterapia para avivar el amor porque las personas llegan a mi vida y se me alejan. Primero, nos limpiamos con una esencia de limón o exprimimos unos tres limones y este limón lo vamos a mezclar con agua este limón lo vamos a mezclar con agua y vamos a hacer una limpieza áurica de nuestro cuerpo. Vamos a limpiarnos con esta agua con limón para cortar todo embrujo, toda hechicería, toda fuerza de negatividad. ¿Cómo nos vamos a activar? Está la esencia de azares. El azar o el azar de la India o los azares es maravillosa para atraer el amor, avivar la pasión, atraer el dinero y la prosperidad. Pero ¿dónde vamos a utilizar esta esencia? En una parte fundamental que es en la parte de la planta del pie. Vamos a colocarla, vamos a aplicarla en forma de cruz y luego en el centro del pie empezamos del talón hacia afuera, hacia los dedos a masajear de esta forma para limpiar los caminos para que se vaya toda energía negativa y avivemos nuestro cuerpo, nuestra aura vital para el amor, para que se abran los caminos del amor y la felicidad. Entre todas estas aromaterapias, entre todas estas aromaterapias tenemos una maravillosa que es con las 33 esencias maravillosas y desde luego con el extracto de feromonas que es para activar el amor y la pasión. Entonces la utilizamos bioenergéticamente en nuestro cuerpo para limpiar, para activar, para salir adelante. Recuerda que la buena suerte se hace, la mala suerte se combate, por eso no puedes permitir que nada ni nadie te robe la felicidad. Tienes una duda, hay una dificultad, te está yendo mal en el amor, crees que en el momento hay otra persona, otra tercera persona en tu relación, sientes que alguien se está interponiendo en tu felicidad, que hay obstáculos en tu camino que no te dejan avanzar, aquí está la curandera luz para darte una orientación precisa y concisa. Comunícate ya, no permitas que nada ni nadie te robe la felicidad.